Miguel es solo un ciego no puede ver Las palabras de amor a través de su mirada El dolor atenata al joven corazón Ella le da su amor pero eso no le basta Y él le pidió que acabara pronto Con todo el dolor que su alma aguantaba Él decidió que la madre que una vez vida le dio Ahora se la quitará El dolor también era su dolor Sin poder ayudar a un hijo que se ahogaba Decidió sin pensar enle un Dios Solo una razón su hijo la necesitaba Le acompañó hasta el cielo donde la mano le llevó El dolor amainaba Él la miró Y apretándole la mano sonrió Su vida se apagaba Su vida se apagaba Se la juzgó Ni el jurado ni la gente comprensió Lo que ella intentaba No hay comprensión No hay comprensión La que amaban Asesina y en prisión Una madre lloraba Pero no hay comprensión Y en la que amaban Amén.